Doyers de Los Ángeles siguen realizando movimientos y arman cambio con Piratas de Pittsburgh para adquirir a un Relévista Dominicano con experiencia en MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante. Ya que estaremos hablando sobre la nueva adquisición de la Novena de Los Ángeles y se trata del serpentinero zurdo José Hernández. En los últimos días los Doyers han realizado varios cambios importantes en su roster. Y en esta ocasión llegaron a un acuerdo con los Piratas de Pittsburgh para hacerse de los servicios de un serpentinero dominicano con experiencia en MLB. A través de redes sociales en la noche del 13 de junio los Doyers anunciaron que armaron un cambio con los Piratas de Pittsburgh. Los esquivadores lograron hacerse de los servicios del pitcher José Hernández. Mientras que los bucaneros solamente recibieron consideraciones monetarias las cuales no fueron reveladas. Pero esto no fue todo lo que la organización Angelina reveló. Ya que lamentablemente para hacerle un lugar en el roster de 40 peloteros al nuevo integrante, Los Ángeles tuvieron que mandar a la lista de lesionados de 60 días a Ryan Bracer. De esta manera los Doyers mueven sus piezas para mantenerse como un equipo sumamente competitivo y conseguir el objetivo que es proclamarse campeones de la serie mundial. Es importante señalar que José Hernández había tenido actividad en grandes ligas en el inicio de la presente campaña, Pero fue designado para asignación por los Piratas de Pittsburgh hace un par de días y los Doyers al ver esta situación decidieron adquirirlo ya que es un viejo conocido. Para los que no conozcan al nuevo pelotero de los Doyers vamos a repasar rápidamente su perfil. José Hernández no integrante de la novena de Los Ángeles es un serpentinero zurdo, nacido en Puerto Plata, República Dominicana. Tiene 26 años y estará viviendo su segunda etapa con la organización Angelina ya que el relevista firmó un contrato como pelotero profesional con los esquivadores en 2016. Luego de varios años en el sistema de ligas menores y llegar a Tulsa Drailer, sucursal AA, Los Doyers no lo protegieron de la regla 5 a pesar de tener buenas actuaciones en las granjas y los Piratas de Pittsburgh lo tomaron reclamándolo antes de iniciar la temporada 2023. Justamente con la novena bucanera, el pitcher dominicano logró debutar en grandes ligas y tuvo la oportunidad de disputar dos campañas en el mejor béisbol del mundo. En 57 apariciones en grandes ligas, el relevista dejó un récord de 2 ganados, 4 perdidos, registró una efectividad de 4.82, consiguió 6 holes, concretó un salvamento, recetó 66 ponches, los toleteros rivales le batieron para 239, mantuvo un whip de 1.39 y dejó un guardec 0.2 en 56 innings trabajados. Mientras que en su repertorio de picheo, José Hernández mostró cosas interesantes, pero tendrá que mejorar. El dominicano en 2024 solamente ha utilizado dos lanzamientos, que son el slider que lo requiere, el 66.3% de las ocasiones que se sube a la lomita y en menor medida utiliza una recta de 4 costuras que tiene una velocidad promedio de 93.1 millas por hora, pero a la cual le hacen contacto con bastante facilidad. Además en la campaña de 2023, el serpentinero dominicano utilizaba otro picheo que era el cambio de velocidad, pero también recibió bastante castigo con ese lanzamiento, por lo cual para la presente Zafra lo dejó de utilizar. Ante esto, el nuevo pitcher de los Dodgers tendrá la oportunidad de trabajar arduamente con Mark Pryor y todos los coaches de picheo de la novena de Los Ángeles para perfeccionar su arsenal de lanzamientos y poder consolidarse en grandes ligas. Ante tantas lesiones, los Dodgers necesitan agregar profundidad a su cuerpo de picheo y es por esta razón que llegaron a un acuerdo con los piratas de Pittsburgh por el joven lanzador. Adicional, que la novena de Los Ángeles conozca de mucho tiempo a José Hernández es muy importante, pues saben cómo trabajar con él y qué ajustes tendrá que realizar para poder aportar al bullpen de grandes ligas. Por lo pronto, aunque ya se encuentre en el roster de 40 peloteros, todavía Dave Roberts y compañía no han revelado los planes que tienen con el serpentinero dominicano, pero será probable que pase un tiempo en el sistema de ligas menores y cuando muestre signos de mejoría será llamado al roster de Melby para integrar el cuerpo de relevistas. Aquí en la Casa de los Dodgers estaremos bastante atentos al desempeño del serpentinero dominicano con la organización Angelina y en qué momento pueda debutar con la novena de Los Ángeles en la temporada 2024 de Melby. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la nueva adquisición de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram o nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. Chau!